3, sonido, sonido, 1, 2, 3 Este triunfo se lo quiero dedicar a mi familia, a mis padres, a mis abuelos, a mi esposo Yo felicito a mi hija, la quiero mucho, mucho Se lo dedico a mi hija, María Paula, a mi esposo, porque son los que me han impulsado, me han ayudado Siempre me apoyan en mis sueños y en mis logros Una felicidad inmensa, casi lloro de la emoción, realmente es un logro muy grande Volvimos de una muy bonita relación La verdad, soy muy feliz por compartir este logro con mi mamá especialmente Que me ayudó mucho en todo el trayecto Lo amo con toda mi alma, soy la mujer más feliz de que hubiéramos logrado eso Me siento muy feliz y estoy un poco nerviosa, pero ya terminamos un logro más Es un logro muy grande para nosotros, sentirnos que cada día va progresando más Agradecida totalmente con el Politécnico Gran Colombiano por cumplir este gran sueño Mami, estoy orgullosa de ti Hay que vivir el poli para poder decir que el poli es lo máximo Realmente este es un logro de las familias y del poli para sacar adelante a estos profesionales Que Dios los bendiga, muchas gracias ¡Nos graduamos! Tengo el orgullo de graduarme y mi mamá recibió el diploma por mí Estoy emocionada, hija, gracias, siempre donde vas busca la excelencia y hoy estamos las dos felices Estamos súper agradecidos con el Politécnico Gran Colombiano Establecimos nuestra amistad desde segundo semestre y hoy estamos muy felices de estar aquí No, pues muy contentos y felices de este triunfo y nada, seguir cultivando triunfos como amigos y hermanos que somos ¡Lo logramos! Me dio muchas cosas mi poli Gracias poli ¡I love poli!